¡Agrupación! Entiendo el dolor que tiene tu corazón Muchas veces te va a pasar de volverte a enamorar Y luchas por la felicidad Ya no llores porque ya vas a encontrar El amor que daño no te hará El amor que te quiera de verdad La vida es así, nosotros lloramos un amor Que pega en el corazón, pero hay que volver a empezar No llores más Muchachita cara bonita Muchas veces tropezarás En el amor Muchas veces te caerás Pero te puedes levantar No llores más Muchachita cara bonita Muchas veces tropezarás En el amor Muchas veces te caerás Pero te puedes levantar La vida es así, nosotros lloramos un amor Que pega en el corazón Que pega en el corazón Que pega en el corazón Pero hay que volver a empezar No llores más No llores más No llores más Muchachita cara bonita Muchas veces tropezarás Muchas veces tropezarás En el amor Muchas veces te caerás Muchas veces te caerás Pero te puedes levantar Muchas veces te caerás Muchas veces te caerás Muchas veces te caerás Gracias.